¡Fuerza! ¡Y ahí está! ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a presentar el Jaripeo de aquí de Aquixeramo Es un gran día donde todas las rancherías alrededor de aquí vienen y visitan Aquí vamos a ver un Jaripeo que costó un millón de pesos o 50 mil dólares para poder realizarse Y los jinetes montan un toro para poder agarrar un pedacito de este banquete Para venir a un Jaripeo esta es la manera que se visten, miren A ver enséñalo El gorrito El gorrito La camisa floreado El buen cinto Las botas Y que no hace falta la botella Sácalas a ver para que vean pues ¡Ay! Y los lentes ¿Vas que sí? ¿Estás listo tú? ¡Sí! Aquí andamos así 4 botellas ¿Andas crudo el día de hoy? Demasiado ya ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó? El Jaripeo El Jaripeo más popular del área El primero de enero ¿Por qué? Porque como verán Mucha mucha gente viene de ese lado Más que lo regular cuando hay un Jaripeo en otros pueblos Hasta acá se ve la fila Teniendo en cuenta que aquellas gradas ya están llenas Entonces imagínense que grande y popular es este Jaripeo Les digo pues aquí el Jaripeo es muy popular ¿Verdad? Sí ¿Ustedes por qué les gusta venir? Pues en sí porque hay ambiente, la música y todo Muchachos, muchachos Gracias Estamos empezando a ver la multitud de gente de este lado Las gradas están llenas Casi no hay espacio para la gente Pero así de una forma u otra se acomoda la gente ¡Ahí viene el toro! ¡Cuerta! ¡Se viene el toro! ¡Ahí está la jugada de ese modo precioso! ¡Y esta es la jugada, señoras y señores! ¡En la clave está bonito! ¡Ahí está! ¡Se ha dicho, sí señoras! ¡Ahí está la jugada! ¡Y se va al terreno de la jugada! ¡Con mucho cuidado! ¡No! ¡No! ¡Con mucho cuidado! ¡Ay, señora! ¡iguá! ¡Sí! ¡Ya está la jugada! ¡Esta es la jugada! ¡Cucada! ¡Con mucho Thoughtbol! Bueno, pues tenés la jugada todas buenas niños que sosimat Fitz a ver la salud ¡Muy bien! ¡Hasta los de Jamanducuero! ¿Hasta allá? Hasta Jamanducuero y Florida A ver dime, ¿Por qué te gusta venir a este jaripeo? Es muy popular No, porque se pone bueno ¿Si verdad? Es muy bueno ¿Tú vienes a...? ¿Estás casado? No ¿Soltero o solterista ahorita? Ok, entonces no tiene ningún problema si una muchacha viene a... ¡No! ¡Hasta dos, sí! ¡Hasta dos, tres! ¡Diga que venga aquel! ¡Cara dos! ¿Jamanducuero también? ¡Sí! ¡Para Jamanducuero! ¡Ahí estamos al cien, parientes! ¡Hádele pues! ¡Para todos los que no vinieron! ¡No los dejaron venir! Acá estamos con más gente, amigos de los pueblos alrededor Y yo ando buscando a este muchacho ¡Bájate! 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 ¡No te ves! Ya está listo, ya piquín para montar ahorita ¿Vas a montar? No, yo no ya ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya terminó! ¡Oh! ¡Aquí donde lo ven este es famosísimo y buenísimo de montar, eh! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué onda tú te vas a montar? ¿Se ve que traes casco? Sí, ahorita ¿Ese? ¡Para grabarte, eh! ¿Qué sientes? ¿Adrenalina? ¡Para adrenalina! Es más, ni siento nada ¿Ya se te quitó? No, no se quita eso ¡No, no se quita eso! ¡Aquí donde vamos a montar! ¡Mexico, marrones! ¡Aquí donde vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Fue para mi abuelita que no ve, ya que se quedó ciega. ¡Gato, gato, gato, gato! Dímelo carnal, ¿por qué te gusta venir para acá? Pues para ver todo el ambiente. Ya tenía tiempo que no había nada por todo lo de la pandemia y todo. Pues a disfrutar un rato. Ambiente familiar, ambiente de las madres, todo se combina. ¿Cuál es tu parte favorita del jaripeo? La banda y los toros. Es mi primera vez, pero yo digo que todo. Por el ambiente. Por la peda. De puré, pero... Sí, de puré, pero... Los aquí todos, todos quedan invitados. Es una cosa muy especial para todos, así, de crucerama. Es una tradición bonita. Y la gente viene de venir porque pues la diversión aquí no se acaba. Y... ¡Porque va a querer! ...pastar un año nuevo feliz y juntos sanamente. ¡Quítaselo, quítaselo que se lo traje! ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Eres de aquí? No, no soy de aquí. ¿Vienes de afuera? Sí, de California. Ok. ¿Y qué te gusta más de Jaripeo? Ah, me encanta pues venir y mirar la raza y todo. Oh, ¿ya? La raza, ¿like? Como de México, ¿sabes? Ok, ok. ¿Te gusta ver los jinetes y todo como montan? ¿Los qué? Los jinetes. Ya, ya, me gusta mirar eso también. Estar con familia, tomar... Bueno, ya te veo, salud. Me gusta comer unos tacos y con una horchata dada. ¿Ya? Es todo. ¿Y tú también? Ah, admirar más todo y luego la manda. Está excelente, pues. Buena familia aquí. Ah, la parte favorita es de que pues uno puede andar festeando, uno puede estar conviviendo. Sí, es muy bonito la verdad, es una experiencia inolvidable. ¿Eres de aquí? Eh, no. No es de otro lugar, pero es más cerquita, a lo mejor. Ah, vale. Ya ves. Aquí es muy bonito, amigo. Mira, aquí vamos. Aquí la fila de amigos que acaban de llegar. Araceli. Oh, ok. Hi. Hola. Yo sé que acabas de llegar. Sí, ahorita aquí al Jaripeo? Eh, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Genial, hay mucha gente. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es tu parte favorita en un Jaripeo? Ah, mi parte favorita es convivir con las personas, bailar, me encanta bailar, la música. Sí. Los toros, o sea, no soy muy fanática realmente, pero me gusta el ambiente. ¿Qué quieres? Enséñame lo que acabas de comprar. Tienes micheladas. Ay, ay, ay. ¿Qué tiene eso? Tienes diferente, cuerito, camarones, pepino. ¿Dónde están los camarones? Jajaja. Jajaja. En los rojos pensaban. Jajaja. Ádale pues. Vámonos. Salud. Ahorita nos vemos. Ádale pues. Cuídense. Sí, es la bebida preferida, ahorita tenemos Jaripeo las micheladas. Sí. La verdad sí. Sí. Y tú dime por qué, ¿refresca? Sí. Sí. Sí, ¿qué? Sí, refresca. Pero no te empeda, ¿verdad? No. Hey, 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 hey. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Lisa? Ya. ¿Guarda lo que diseñal hay aquí? No, pero es que me había llamado Yacina, ¿no las has visto? Sí. ¿Por dónde? Hey, 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 hey. Hola, bonito. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Disfrutando en familia! Aquí andamos, aquí andamos. ¡Nadie le puede ser! Aquí estamos usted a Nima, el Jaripeo ya. Sí, gracias a Dios, este, tengo ya, ya 42 años de andar en estos, en estos trotes, como dice el dicho, ¿verdad? Haciendo reír y divirtiendo al público, haciendo lo mejor de mí para todos ustedes. Saludos a toda la gente bonita de la Unión Americana, gente europea que anda por aquí, asiática, porque aquí llega mucha gente de todos los países. Saludos, gente bonita de su amigo y servidor, La Pirinola. A ver. A ver. Vamos, ¡vamos!, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!, ¡vamos!, ¡vamos! Aquí miren estamos en la parte de arriba, más arriba y la gente se ve que todavía se está llegando. ¿Dónde va a caber tanta gente? ¿Dónde? En el cielo, si nos vamos. Hasta allá se va a ir, arriba de los árboles. Así es, no nos queda otra. Pero aquí no veo nada, miren, ¿qué hace esta gente? Necesito buscarle porque aquí está medio difícil. Sabemos muchos y vamos a hacer más. Saludos para todos. Para ti, Nandito, este viernes seguido. Felicidades a usted también. Gracias. Me gusta su show. Gracias. Dígame cómo alcanza a ver, desde aquí no se ve, hay mucha gente. Hay bastante. Muchos, ¿verdad? Milis ahorita. ¿Usted es de aquí? Soy de aquí. Te acuicharamos. Al fin estoy hablando con alguien y te acuicharamos. ¿Por qué es tan popular este jaripeo? Más grande que alrededor. Toda la gente viene aquí. Es el más grande, no sé, pero siempre ha sido así. Llama a mucha gente este. Pero se pone bien. Y pura gente buena aquí. Más grande. Parte del jaripeo, amigos, como ya vimos, es del sombrero tejana. Una buena camisa que la traes como es floreada, yo creo, ¿no? Más grande. Las botas. Enséñalo, enséñalo. Anda, anda, tiene mucho. Modela, modela. Modela, modela. Venga, muchachos, dale la banda. Venga, muchachos, dale la banda. De vuelta, de vuelta. Cuidate. Anda, 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 anda de porte. Anda de porte, placozón. Eh, buen porte. Anda de porte, placozón, acá a los dos camaradas aquí. ¿Qué te digo? ¿Aquí vas buscando muchachos por ese lado? Claro, claro. No, ahorita vamos a bajar para abajo, para ver qué vemos. Ya. A ver si ven algo, porque acá arriba hay puro, puro señor. Virote. Con bigote, todo puro bigotón, así como estos. A este le gusta abrazarlas. ¡La gente de Puré, pero! ¡Presente! ¡Arriba Puré, pero! ¿Por qué les gusta venir aquí? A ver las viejas. Bailar, ver los toros. Bueno, mi primer año, pero siempre han dicho que se pone muy bueno. ¿Y qué tal hasta ahorita? Es perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bonito ambiente. Todo, todo bien. Sí, bien ese. Oye, son dos, dos bandas. Tres, porque ya terminó una cuando llegué. Sí, ya llegaron. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Muy bonito todo. Eh, ya él quiere hablar. Ah, ¿qué pasó? Amigos, ¿qué él quiere decirnos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer para conquistarla al rato? No, pues ahorita primero vamos a disfrutar de lo que es el jaripeo. Y ya después en el baile, pues ya vamos viendo cómo se pone las cosas. ¿Qué piensan las cervezas? Mira, ya. Se pone muy bien el día de hoy. Se los recomiendo a toda la raza que... Seguimos acá en el cerro del jaripeo. Miren, ¿por qué están tan lejos? ¿Sí se alcanzan a ver? Sí, sí alcanzamos a ver. ¿Cómo no? Ah, están muy lejos acá. Ah, mira. ¿Y qué tal la niña? ¿Cómo está? Claro, ella ya quiere. Ya no quiere, ya no quiere. Ya no quiere, mira. ¿Por qué les gusta venir al jaripeo? Este muchacho no es de aquí. Este viene de Veracruz. ¡Vero Veracruz, raza! ¡Años, años, no me lo pierdo! Viene desde Veracruz solamente para vivir ese jaripeo. Saludos a Yanga. Yanga, Veracruz. Ah, la música. Las muchachas también. ¿Cuántos años tienes para ir a buscarte una? Ah, diecisiete. Ya vi una de dieciséis. ¡Vamos, vente! A ver. Vente, ¿no eres nervioso? ¿A que no? ¡Ey! ¿Él es tímido? Sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Dile que no sea. ¿Tú no eres tímido? Loco también, pero... ¿Qué le dices a las muchachas para conquistarlas? ¿Para conquistarlas? Pues depende del ambiente que estemos. Aquí en el jaripeo, que se miran muy bonitas en sus pantalones, en sus botas y vaqueras. Ya le escuché. Dijo, ¿qué hacemos? Pues qué más. Salgan en el video. ¿Quieren? No, mira, bien rápido. ¿Por qué te gusta venir al jaripeo? ¿Qué muchacho te gustó para ir a traértelo? ¡Venga! ¿Ella quiere decir uno? ¡Ay Dios mío! ¡Me llamo! ¡Ay Dios mío! ¡Madre, pues! ¡Gracias! Aquí viniendo al jaripeo de Acuiceramo, los invitamos señores, cada año se pone, mira, no hay otro jaripeo como este, es mi primer vez que vengo en mucho tiempo, pero nada arrepentido, esta es una chulada, saludos a todo el mundo de Michoacán y de todo México, Fernando Magaña y mi señora, aquí la familia, todos juntos, gracias. ¡Feliz año nuevo! Bueno, muchas gracias señores. Saludos, hasta seguimos. Es una bendición estar en este hermoso lugar, aquí en Acuiceramo, Michoacán, un saludo para todo el mundo y les deseo un feliz año nuevo, lleno de muchas bendiciones. Gracias Juan Manuel. ¡Saludos a Pensilvania! ¡Saludos a Pensilvania! ¡Que se escuche el gringo de las chicas guapas! ¡A la vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! No, no se crean. Todos, bienvenidos aquí a Acuiceramo, que se la disfruten, pásensela bien y salud. ¡Feliz año 2022! ¿Quieres hablar? ¿Quieres? ¿Quieres hablar? ¿Sale? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿De dónde somos? ¿De puré, perón? Ah, pues dime, ¿por qué te vas a venir para acá? ¿Qué vas a decir, Sara? No sé qué va a decir usted. ¿Qué vas a decir? ¿A qué estamos? ¿Eh? Sí, aquí. ¿Dime qué muchachos has visto que te gusta? ¡Dime qué... ¡Ahhh! 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 Yo soy muy bien, pues... ¿Ya? Sí, Sara. ¿Ya? Nosotros estamos muy orgullosos porque vamos a ver muchachos para bailar y aquí están mis amigas. ¡Vamos, se mueve! ¡Sí, se mueve! ¿Y cómo se mueve? Está bien perro, bien perro. Claro que sí, muchachitas, ¿dónde se encuentran? Andamos buscando por aquí una pollita FETI 2022. No se nos descontan. Saludos desde Puré, pero Michoacán a todo el mundo. Se dice que todavía no le entra al 100%. Un aplauso para los amigos que se encuentran en el ruedo. Otro 6, ¿no? Otro 6. No, ya lleva 6. No, algo otro 6. Para sacar a una muchacha o algo, hombre. Perder la... El miedo. No, no es miedo, no es miedo. Pero... ¿Cómo seguimos con la gente, muchachos? Sí, mire. Muy orgullosa. Bueno, nos estamos pasando muy a gusto. Es muy divertido estar aquí con nuestros amigos. Muy contenta de estar en este lindo evento. Adiós. Muy contenta de estar en este lindo evento. Adiós. Muy contenta de estar en este lindo evento. Estamos cómoda de estar en este lindo evento. Y no es para qué estás hablando. ¿Cómo se mató por el mundo? O él no puede estar en este lindo evento. Mírame algo, había algo así que esté en este lindo evento. Y no es una gran parte. Mírame algo y había algo así que estaba mientras viva de estar en este lindo evento. Que estén en este lindo evento. Un saludo para los asquatches de puré peros, arriba los asquatches. ¡Muchas gracias! ¡Busco tóxico! ¿Te alcanzas a ver desde acá? No, pero está haciendo mucho calor. Y ahorita que baja el calor, ¿con quién vas a bailar? Con el que me saque bailar. ¡Ay, ay, ay! ¿Te traigo uno ahorita, eh? Si quieres. ¿Cómo te gustan? ¿A altos, bajitos? Con ojos de color. Ok, ok, ok. Los voy a traer con rosas, sin rosas. ¿Te gusta cargar en la noche rosas? Con rosas. Con rosas. Románticos. Románticos. Esa, güey, por él. ¿Qué te lo traigo? Mira, tú traes el traje de alquilete. ¿Qué pasó? ¡Ambulamos! ¿Qué es, bro? ¿Cómo te fue? Pues, más o menos, 10 y... Es que ya le tenía ganas a las orillas. No más que... Ya venía lesionado de otra monta, aquí de la muñeca. Pero, todo bien. Vamos a levantar los baros, bueno. No caigan alienes. Hablo de los paisanos. Ah, espérame. ¿Usted de dónde es? De Changuitiro. Ah, yo fui para allá. ¿Sí? Sí, allá con los morales bien bonitos. Ok. Bueno, sí, compañero. Un saludo para todos los de Changuitiro que se encuentran por aquí en Acuitceramo, Michoacán. Conmigo, Jaime. Con aquí, con el amigo, Antonio. ¿Cómo no? Diciendo paso a paso. Música. La destapa. Se la toma. Yo se la abro. Se la toma. Se la toma. Toda. Toda, todita, toda. Toda, todita, toda. Toda, todita, toda. Toda, todita, toda. Hasta el fondo. Más. 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 Póngsela hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, no, 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 ya, córrale hasta allá, díganle cómo le tiene que hacer, ponga la frente en el palo, ponga la frente en el palo, la frente en el palo, la frente en el palo, más agachado, más agachado, apenas llevas cuatro vueltas, vamos a ver quién gana, los hombres o las mujeres. Vamos a ver quién gana, los hombres o las mujeres, vamos a ver quién tiene la razón, bórale, diez vueltas con la frente en la vara, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Levantala, faltan dos, ¿dónde vas? ¿dónde vas? faltan dos vueltas, faltan dos vueltas, faltan dos vueltas, venga, cinco, otras cuatro. Levanten la pobrecita, mi niña, denle un aplauso. Estápala, 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 toma el tila, hasta adentro, toda, todita, toda, 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 porque no se tomó la cerveza completa, tiene que hacer quince vueltas, con la vara pegada en la frente. Pon la frente en la vara. Le faltan diez vueltas. Le faltan diez vueltas. Y la vara rota. Ahí está la vara. Cinco vueltas, no más. Agáchate, agachadito. La frente pegada en la vara. La frente pegada en la vara. La frente pegada en la vara. Ahora sí, córrele para atrás, córrele, córrele, córrele. Córrele, 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 córrele. Córrele, córrele, córrele. Córrele, córrele, córrele. Diez vueltas con la frente pegada en la vara. Más abajo, más abajo. Está haciendo trampa. La panza no lo deja. La panza no le permite llegar hasta el terreno más bajo. Más abajo, más abajo, más abajo. Y de castigo porque no se ha agachado. Dos vueltas más. Una, dos, tres. Córrele, pelado. Una, dos, tres. Vamos, esa chaparrita. Dicen que no es chaparro, que no sea cabrón. Vamos a ver esa chaparrita de Jalisco, esa chaparrita de Guadalajara. Córrele, mija, tómese la buchi, buchi, buchi. Venga, vamos a verla. Córrele, preciosa. Ahí para mañana, si quieres. Córrele. Diez vueltas, mi reina bonita, mi reina chaparrita. Diez vueltas. Quítenle el sombrero porque no va a ser tortilla. Agáchese más, mamacita. Agáchese más. Agáchese más. Eso, eso lo está haciendo perfectamente. Me gusta para que usted gane el primer lugar. Ya se le cayó el celular. Con mucho cuidado. Échele otras dos vueltas. Otras dos vueltas. Otras dos más. Ay, Dios mío. Se alto de mi alma. Dije vueltas, no maró más. Faltan dos vueltas. Faltan dos vueltas. Así como Guadalajara sabe hacerlo. Así como Guadalajara. Córrele. Vaya no es. Vaya no es. Vaya no es. Vaya no es. Eso, un aplauso. Tres. Sí. Viene Alejandro. Alejandro. Con mucho cuidado. Tiene que tomársela toda. Está tirando la mitad. Si tira la mitad. Entonces son veinte vueltas. Veinte vueltas hasta ahorita. Vamos. Córrele mi hermano. Córrele mi hermano. Córrele mi hermano. Veinte vueltas. Ahí está ya listo. Vamos a contárselas. Con la frente pegada en la vara. Con la frente. Con la frente. Dile a la frente. Ahí está. Ahí está la frente. Que no se le vaya a romper el pantalón. Ahí con cuidado. Lleva. Cinco. Seis. Si no es la lanza de los viejitos eh. Siete. Ocho. Ayúdenme a contar al público. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Jeje. Catorce. Quince. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Abusado. La lanza de los viejitos le viene vanga a este vato. Ya con esas vueltas. ¿Están de acuerdo? Dice. 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 El licenciado que otras cinco vueltas más. Véngase mi hermano. Un aplauso para Alejandro. Véngase mi hermano. ¿Cómo se siente mi hermano? Jejejejejejeje. Muy mareado. Ándale. Ambla. Ambla. Un, dos, tres. ¡Vamos con la botella! ¡Palmas! ¡Vamos con la botella! ¡Vamos con la botella! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Como si fuera Domingo de Ramos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échale! 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 ¡Alejantro, vante pa' acá, vale! ¡Vante pa' acá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Mirena! ¡Venga, bien empoderada ella! ¡Va caminando! ¡Vamos, Juan, por su casa! ¡Venga! ¡Diez vueltas, mija! ¡Ándele! ¡Póngale la muestra! ¡Póngale la muestra! ¡Diez vueltas! ¡Pueblo y la otra punta en la frente! ¡Qué bonita! ¡Qué estilazo! ¡Qué estilo, señoras y señores! ¡Qué estampa! ¡Vayan a la chingada con su vara, dice! ¡Y ella se devuelve! ¡Qué dice el público! ¡Va caminando! ¡Va caminando! ¡Va caminando! ¡Cuando yo vaya señalando, ustedes van a aplaudir y el que tenga más aplausos se lleva un doce de cerveza! ¿Salen? Y un boleto pa' que el día de mañana entre gratis al evento. Se llama, bueno, aplauso pa' la de Guadalajara! ¡Va caminando! ¡Tú no eres muy taquillera que digamos! ¡Aplauso pa' la de Villa Mendoza! ¡Aplauso pa' la chica de rojo! Ya todos los demás vayanse a su casa ¡Ah, te creas! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Aplauso para Iván! ¡Aplauso para Alejandro! ¡Aplauso para Gerardo! ¡Aplauso para Pantolmio! ¡Oh, vale, madre! ¡Aplauso para Eric! ¡Aplauso para la chica de rojo! A ver, sáquenla en hombros, por favor, la chica de rojo Porque a las que hace mejor número hay que sacarla ¡Venga, un aplauso bonito a todos los participantes! ¡Un aplauso bonito! ¡Venga, venga! ¡No voy a sacar camisas deslucitas porque a su madre se las cocía! El avance de su patrón parcial, con patinita, ser armonía, la postulina y tres, por su carácter y el peronillo, al que me interese, ya tenés tío. El escritó que tuvo una oferta, porque sus tracos, con sus sorpresas, se hizo propiedor en carnales, pero que pueden, hasta que encuentran, pusieron trampa, con sus txicadas, con sus pavos. ¿Qué les gusta del género? Mira con ban令os sabrosos. es lo que ellos dijeron que tengan barba y pasones dicen quiero mandar un saludo para todos los guapos de la unión americana de parte de su amiga paulina rubio de paulina rubio los quiero mucho que no estoy yo conectado a los monitores de la banda y hay muchos recados y ya pasa por la sobrito y 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 que no se va tan jajaja que le va a hacer al muchacho ahorita cuando se viste para el jaripeo? aaa su sombrero oya? ok amigos ya saben el sombrero es muy importante por qué no están grabando los oviculos? pues hoy es su día libre porque es año nuevo 2022 ya ya? 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 que celebra el club? ya? el primer día? pues aquí estamos en acuincelamos festejando viendo aquí los toros en el jaripeo los toros no más o las muchachas también? principalmente las muchachas Yaayayayay yo lo sabía yo lo sabía cada año es la tradición venir aquí a acuincelamos el día primer sí es grande eh? es grande ah primero que nada como que están probando? que están comiendo? Oye, una pregunta ¿Verdad, cierto o falso? Tú no vienes a ver los toros Tú vienes a ver a los muchachos No, yo vengo a ver los toros ¿Y tú? Eres la primera que dices eso Normalmente se le dejan ir a los muchachos O a las muchachas Normalmente se le dejan ir a los muchachos O a las muchachas ¿A los dos? ¿Sí? Órale, entonces sí vienes a los muchachos No, vengo a los toros, pero todo hace tiempo ¿Y cómo se llama el que acaba de montar? ¿Cuál fue el toro que acaba de montar? No sé, estaba comiendo No puse atención Cierto, cierto Hey, here's your friend Un amigo aquí de los Whittaboy De los Whittaboy A Jaripeo de Acuitceramo Aquí es donde mero somos, Acuitceramo Oye, hijo, dime ¿Por qué se pone tan lleno? Mira, sí Pues es uno de los mejores jaripeos Ahorita va a ver los toros que van a traer y todo Miren, ahí también es otro A los Whittaboy Puro piche, Whittaboy ¿No quieren taco? Miren los tacos Y las carnitas Y las carnitas, qué bonitas de aquí A ver, gordita Gordita Que se enseñe que está bueno Ok, amigos De este lado estamos con los jinetes A ver si se animan a hablar Amigos ¿Son los jinetes? No ¿No trata? No ¿Ese qué hace? ¿No lo conoce? No, no lo conoce ¿Usted qué hace? Aquí no va a mirarlo Mirando aquí Mirando aquí Mirando el toro que entra Todo lo que sale Mirando el toro que entra Y todo lo que sale ¿Dónde están los jinetes? Los jinetes están por aquí Llego de un otro Aquí de este lado está la rata Que monta ahí Ok, al que quiere Cero miedo, viejo Cero miedo ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo les va? Muy bien, Juan Antonio Ya montaron el toro Ya vio el sobrino Creo, ¿no? Claro, sí Son de salguijuelas Sí, señor Desde allá vinieron Solo antes para este jaripeo ¿Verdad? Desde allá vinieron Bonita fiesta Aquí en Aguiceramos Hoy es nuestro Libertario Pero no encuentro al esposo ¿Dónde está? No sabe ¿Dónde está montando? ¿Se perdió o qué? ¿Dónde está? Lo encuentro Ah, esta es la muchacha Gracias Esta es la muchacha Que dijo algo inspirador El otro día ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias ¿Ya miraste el muchacho Que te gustó? Sí, mi novio ¿Dónde está? Ahí Ven, ven Ven acá Un saludo a Consuelo ¿Cuándo grabo? ¿Cuándo grabo? ¡Adiós! 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 ¡Esto! ¡Woo! ¡Eso es justo! ¡Me da pena hablar pues! ¿Qué hablas? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves ahorita? ¿Hasta ahorita? ¿A los zoros? ¿Los muchachos? ¿Cómo los ves? ¡Oh! Lo único que tengo que decir Bro, que... Hago falta en el ruedo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Todos estos cabrones se les dejan caer ¡Muy fácil! ¡Ah! ¡Arriba Sanijuela! Juan Antonio para montar ¡Dinos! ¡Dinos! ¡Dinos el secreto para que aguanten más! ¡Ven! 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 Yo creo que necesitan ser Sanijuela! ¡Ah! ¡Por qué! ¡Jajaja! ¡No! ¡Eh! ¡¿Dónde?! ¡Aquí va a haber otra bola! ¡Eh! 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 ¡Ahora sí! Cosas de las guineciadas Ahí quedó Tres pencos y quedamos A ver amigo, hay cuidado güey ¿Dónde está? No se quiere cazar No se quiere cazar el güey No, ya se fue No, hijo de la chingada parece que le habían dado una la ciencia Lazo al cuello Un saludo para los de Oxnard Oye Oxnard Diles que es la mejor parte aquí del jaripeo A cerveza Ahora si hasta que encuentro un jinete amigos A ver de donde viene usted el jinete Del estado de México Desde allá vino este jaripeo Si, del estado de México vengo Acompañando una cuadrilla Profesional, se llama Arjullo Morelense Y que tipo de toro le va a montar Le voy a montar el kawasaki De rancho al aguaje ¿Y como se siente? ¿Está listo? Bien ¿No da nervios? No, pocos pero No es su primera vez en el jaripeo ¿verdad? No, llevo 16 años montando Y siempre bien, gracias a Dios Que bueno Aquí van los saludos para todos los de Bueneche Y a todos los de San Juan Morón de Bravo Morón de Valencia Y aquí para los de Cuitceramo A ver carnal Tú te ves más joven Sí pues ¿Cuánto tiempo tienes ya en el jaripeo? Como 6 años ¿Cuánto? 6 años montando Ya 6 ¿Y cómo te sientes? ¿Ya con mucha experiencia? Pues más o menos Todavía no con mucha Pero le vamos echando todas las ganas ¿Cuántos te montas? Mande ¿Cuántos se montan en el jaripeo? Pues a veces uno A veces dos Dependiendo Cuando se completan los jinetes Pues sí Nomás uno Cuando hay pocos jinetes Ya montamos a dos ¿Qué te hace la loca Buscar De ver Y me estoy viendo Siempre De mi lado Te vi que te estabas persinando Y una oración ahí ¿Eso es lo primero que hace un jinete Antes de montar? Sí, es lo primero que hacemos ¿Y eso por qué? Pues nos comentamos a Dios Para que salgamos con bien ¿Es muy peligroso? Sí, es muy peligroso la montada Bueno amigos Suerte pues Dios los bendiga Mira Que chingada Que chingada Que va a venir la monta El aplauso El aplauso Adiós amigo Martín Lo dejamos Ok Una rola Una rola Y entonces comenzamos Con la presentación De jinetes El espectáculo De la fábrica Del reparo Mis queridos amigos Suerte carrer Mira amigos Como vieron Los jinetes se alistan Para darle la diversión Aquí a los espectadores Como nosotros que estamos Somos muchos Ya me dicen Que si son bastante Bastante peligrosos Pero ellos Ahí se la juegan Practican Para que nosotros Podamos disfrutar Un poquito mejor De este jaripeo Es muy grande Este jaripeo Aquí en la Cuencerama Amigos No me daba cuenta Pero es bastante grande Creo que Como les digo Creo Si no me equivoco El más grande De la región Ahí están llegando Las dos cuadrillas Las damas y caballeros Voluntándose Acoblándose En este mismo lugar Bienvenidos Gente bonita De Acuicharamo Gente bonita De cualquier lugar Donde nos acompañen Para nosotros Es un gran honor Un gran orgullo El primero Se llama El renegado Y este será Con pretal de grapa Lo monta Un jinete De ya de mascota Se llama Héctor Quintero Le dicen El chato de mascota Ahí está Vamos a darle La bienvenida En la monta Número dos Un toro De nombre Salsa secreta Y lo monta Honorio Aguirre Le llaman Canorio Le damos la bienvenida También En la monta Número tres Un toro Con nombre La misma línea Este lo monta El aguirillo De Villaguerrero En la monta Número cuatro La quinta avenida Será para el charro De Amatitlán Puebla En la monta Número cinco Sube Pelayo Sube Para el patitas Cortas De Puerto Vallarta El jefe De la cuadrilla En la monta Número seis Kawasaki Y este lo monta El chacal De allá De el estado De México En la monta Número siete Viene el negro De corazón Para el charro Flores De Puerto Vallarta En la monta Número ocho El jipi Para el cora De Puebla En la monta Número nueve Amigo de las guerras Para el consentido De Puebla Y en la monta Número diez Miserable Para el jinete Saltarín El jinete Vamos a pedir Vamos a pedir Por todos Los que Se nos adelantaron En el camino Que trabajaron Aquí en este lienzo En estos eventos Porque a uno De sus familiares Que se adelantaron También en el camino Por los jiletes Que hoy nos acompañan Por sus familias Por el señor Ganadero Sergio Pelayo Yurio Por los coordinadores Amigos de la banda Por todos Los que en este momento Los están escuchando Queridos amigos Esta es la oración Del jinete Señor Nosotros los jiletes No te pedimos Imposibles Simplemente Te imploramos Que nos des valor Y destreza Para realizar Nuestras montas En cada uno De los países En esta vida Vida que quienes vivamos Con el único fin De ganarnos El pan de cada día Y de divertir A tus hijos Queremos pedirte humildemente Que llegamos el día De nuestra última monta Cuando las piernas Con todo Y espuelas Se aflojen Cuando las manos Ya no soporten En el pretal El chicoteo Del último reparo Cuando la gente Los ganaderos Los ganaderos Y la música Callen Y tú nos llames Contigo Señor Allá donde Todas las tardes Serán de triunfo Y gloria El jinete viajaba Y cuando viajaba Desde la idea Hacia el cuerpo Del ejemplar Siempre gritaba La puerta Hoy en día Es algo muy diferente Algo completamente distinto Pero sigue siendo emocionante Damas y caballeros Vamos a verlo El primer jaripeo del año 2022 La primera monta del año Por la profesional Fuerte Y ahí está La salida Disparo Quilante Que le buscan Los reparos Quilante Que le continúa Y le sigue el ritmo Y ahí lo tiene El doblecón El doblecón Sabe premiar Damas y caballeros Este liso De triunfar Maravilloso Con reparos Y estilo Y este jinete Que también No sabe cuadrar Con mucho cuidado Con mucho cuidado No se les vaya a hacer Polas en grubo Con cuidadito Mis queridos amigos Hay que bajarlo Ya no hay salvo Porque tiene que regresar Con bien a casa Que no desaproveche la oferta Para que se pueda bajar Y en darle la mano Mis queridos amigos Nos vamos señoras y señores A la jugada siguiente Y aquí aparece la misma línea Para el aguilillo de Villa Verrero Póngale atención Oiga Porque esto cada vez Se está poniendo Más emocionante Más importante Ahí está el jinete Un jinete de primera línea Un jinete de primer nivel Y un toro De alto rendimiento Póngale atención Lo vamos a la jugada Ahí está listo Listo Posición adecuada Esperando que el toro Era blanco Vuelta Ahí está De reparo bonito Espectacular O buen giro Quirete que lo abraza Los raros abiertos Se va el sombrero Pero le queda El corazón entero Ahí está Entregando al público El alma El corazón La pasión Lo mejor del jaripeo Puro cuincherado Si señor Si le está gustando Venga la plaza La misma línea Y el artículo De Villa Guerrero Está01 Bien Lo true QuiénCO Se ve en la sola línea αν Y De repente Ro Quiénfort Yo Lo Un 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 Si a la gente le gusta el jaripeo que pegue un grito ¡Suscríbete y activa la campanita!